Siguiendo tu camino ya en 37signas, si quieres nos centramos un poco en lo que estás... Bueno, ya has dicho que trabajas en varios de los productos, pero hoy queríamos hablar un poco del tema del email porque creo que es un tema muy interesante que muchos utilizamos todos los días, pero que realmente tampoco tenemos mucho conocimiento de cómo funciona por detrás, de qué implica. Así que bueno, si quieres contarnos un poco, primero, qué es el producto en sí. Y si quieres, también quiero diferencia de otras alternativas que hay en el mercado y luego vamos andando un poco más en las partes más técnicas. Sí, sí, claro. Pues Hey es un servicio de correo como viene a ser Gmail o Outlook o alguno de estos. O sea, es todo, no es un cliente, que sí que hay muchos productos que son como clientes sobre correo que tú ya tienes, pero este es un servicio de email completo. Exacto. Y lo que lo diferencia son un montón de features que son como muy opinionadas, no sé la palabra esta. Sí. Inventada, pero bueno, es típico de JSON y de DHH hacer cosas que tienen como su opinión como plasmada en el producto. Entonces tiene features bastante únicas, como por ejemplo, tiene diferentes boxes donde tienes tu correo, aparte del inbox, que además se llama inbox con M, que esto fue en su día fue bastante, no sé, era un poco, a mí no me gustaba al principio, ya estoy acostumbrada, pero bueno, tienes la inbox, tienes el feed, the feed, que es como una box en la que está pensada para las newsletters, para cosas que te llegan, y entonces la visión de eso cuando te vas al feed es totalmente diferente. Tiene otra box que es el paper trail, donde se supone que metes tus típicas facturas, recibos, cosas así. Y también tiene una vista diferente, entonces todo se organiza automáticamente según tus preferencias. Y luego aparte, una de las features más llamativas del principio es que tiene un screener, le llaman screener, que es una especie de filtro inicial en la que tú tienes que aprobar o rechazar al remitente, a quien te envía correo. O sea, simplemente alguien no te puede llegar y enviar correo y el correo ya te llega directamente. O sea, tú, aparte de, no tiene que ver con spam en sí, tenemos un filtro de spam y demás aparte, sino correo de alguien, pues te llega y tú decides si lo apruebas o no a ese remitente, la primera vez que te escribe. Y está guay porque es como que puedes, sin hacer filtros, sin hacer historias raras, puedes decidir, no sé, a lo mejor gente, yo qué sé, pesada de, no sé, alguien que ha intentado venderte cosas o lo que sea y no quieres, pues te dice no, ya está, y ya no vuelves a ver nunca más. Luego tiene otra serie de cosas también bastante novedosas, como por ejemplo, tiene auto-recycling también, no sé, tiene como un recycling center en el que puedes poner que los correos se borren, distintas reglas cada distinto tiempo. Tiene una modalidad que es para, lo llamamos Hey for Domains, pero donde puedes poner tu propio, porque el servicio de correo tal cual es hey.com, entonces si te registras, pues tienes una cuenta de tu nombre, bueno, el username y hey.com. Pero aparte hay una modalidad que es de dominios, en la que puedes traer tu propio dominio y ahí puedes tener tantos usuarios como quieras. Entonces ahí tienes también otras features que son bastante únicas, como por ejemplo tener acceso compartido a emails, o poder dejar notas, poder hacer, hay otra cosa que son collections, donde puedes agrupar emails. Esto también disponible para personal, lo que pasa es que tiene más sentido, yo creo, cuando lo usas con más gente, como collections, donde te agrupas todo. Sí, no sé, lo de las notas, estas cosas que todo el mundo puede verlo, puedes linkarnos y, por ejemplo, todos tenéis acceso a, nosotros lo usamos internamente para nuestro correo de Basecamp.com y de 37 Signals y es súper útil cuando nos mandan un correo a varios, puedes compartirlo, puedes añadir a alguien sin tener que hacer forwarding o sin tener que responder, sino que añades a alguien y es transparente. Y ya todo el mundo tiene acceso a ese correo, puedes linkar, puedes también hacer un email público, un thread con un, te da como un link público que puedes, sí, sí, que no se puede adivinar, pero es un link público que puedes compartir con alguien si quiere ver el email sin tener que andar preenviando, o sea, tiene unas cuantas cosas que son bastante interesantes. Sí, esa parte es interesante para empresas, por ejemplo, porque nosotros usamos Gmail y tenemos un lío cuando queremos varios leer el mismo email. Claro, tienes que andar forward y todo, y luego la cadena entera al revés y es un poco rollo, sí, sí. Interesante. Sí, sí, está muy guay. Voy a echar un ojo y todo. Está guay, está muy guay, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.